El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, volvió a protagonizar un altercado durante su semana de representación con un manifestante que le empezó a lanzar huevos. El congresista Edwin Martínez volvió a protagonizar un altercado con un ciudadano en los asentamientos Humano Los Olivos, ubicado en el distrito arequipeño de Chihuata, informó TV Perú Noticias. Durante la semana de representación, el parlamentario de Acción Popular visitó el comedor popular, Diristital, para hacer entrega de víveres. Sin embargo, no fue bien recibido por la población del lugar. En un video grabado por uno de los vecinos de la zona, se ve como un grupo de ciudadanos rechazan su presencia y lo agreden verbalmente a lo que el congresista responde, también con insultos increpando a sus detractores. Esta no sería la primera vez que el político protagoniza un altercado. Hace un mes, durante otra visita a Arequipa, un ciudadano le arrojó un huevo crudo. El incidente escaló a la acción física y ambos tuvieron que ser separados por las personas presentes. ¡Gracias! ¡Gracias!